Hola a todos, bueno hoy es un día un poco raro aquí en Barcelona, como ya habéis visto supongo en las noticias, está todo, bueno, por decirlo de una manera bastante raro, pero bueno, Mónica y yo hemos querido hacer este medio coloquio, medio podcast, medio tal, ¿nos veis bien? ¿nos escucháis? Yo creo que sí, ¿no? Porque, a ver, pongo el sonido. Pero bueno, Mónica, sí, sí que nos escucháis. Y, bueno, hola Nona, hoy, bueno, vamos a hablar sobre la adolescencia canina, los que no hayáis venido nunca, ahora a Mónica le dejaría hablar, no va a estar ahí solo mirando, y, bueno, hablaremos hoy sobre la adolescencia canina, cada una ya veréis que pensamos igual, pero en algunas cosas diferentes, y lo bonito es eso, que nos podamos comunicar y dialogar sobre un mismo tema, con un mismo objetivo, y, bueno, hola Mónica. ¿Qué te he dejado ahí? Hola, ¿qué tal? Aquí todos un poco, ahí, con el cuerpo medio raro. Mucho raro. Sí. Mira, está Laura, Jorge, Mónica, ah, hola a todos. Hola chicas, hola chicos. Mira, Lau también está. Hola Lau. Tú ves los comentarios también, ¿no, Mónica? ¿No? Yo creo que sí, a mí me sale en la pantalla. Vale, perfecto. Me sale en la pantalla, perfecto. Vale, bueno, para quien no haya venido nunca, ahora Mónica y yo nos vamos a poner a hablar de la adolescencia canina, ¿vale? Tenemos aquí, bueno, unos temas que queremos tratar. Cuando acabemos, 20 minutitos, ya sabéis, más o menos, podéis preguntar lo que queráis. A él ahora dice, uf, la adolescencia canina por la calle de la amargura me trae. Pues eso es lo que vamos a hablar hoy. Vale, pues venga, no esperamos más, pongo aquí a grabar y empiezo Mónica y yo ahora diré lo del capítulo y tal y ya entras, bueno, ya te digo. Vale, 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 venga, te voy a grabar, ¿eh? Venga. Venga. Espera, aquí, ahora. Capítulo 41 del podcast Perros, el perro adolescente. Hola a todos, hoy es un día muy raro aquí en Barcelona y, bueno, Mónica de Doc Coaching y una servidora hemos querido, pues, hablar de un tema importante, que son los perros y la adolescencia canina. Y hemos querido hacerlo en forma un poco de coloquio, así, de hablarla una con la otra, de manera muy distendida y, bueno, muy, pues eso, para que veáis que entre profesionales también se puede dialogar, se puede hablar. Y aunque se piensen diferente en algunos aspectos, al final tenemos un bien, bueno, un objetivo común, que es el bien de los perros y las personas que conviven con ellos. Y, bueno, y que es muy bonito compartir y dialogar y ver un poco el mensaje que queríamos dar hoy con este podcast. Bueno, primero me presento, para quien no me conozca, soy Patricia Guerrero de Patio de Cabra Canina. Si no lo sabes, está retransmitiendo en directo en Facebook cada martes a las 4. Y, bueno, hoy tenemos la gran suerte de tener aquí a Mónica. Hola, Mónica. Hola, Patricia. Sí, ya os digo, la hemos perdido, ¿no? Sigue ahí. Y, bueno, para quien no te conozca, preséntate un poquito, cariño. Bueno, yo soy Mónica Corchado, del Instituto de Coaching. Y un poco mi misión y mi trabajo es intentar ayudar a aquellas personas que tengan algún problema o conflicto en la comunicación con sus perros. Y poder ayudarle a comunicarse mejor y a entenderlo mejor para que la convivencia sea, pues, mucho más agradable, bonita y que puedan disfrutar los dos de la convivencia en conjunto. No, 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 lo has asumido súper bien. Además, ahí abarcas a todo lo que haces. Bueno, este podcast nace porque en el mes que viene se lanzará el curso del perro joven, que, bueno, al final le llamé perro joven para no encasillar solo la adolescencia, que al final hablaremos de edades y así. Pero, bueno, que tratamos, sobre todo en este curso, se trata todo lo que vamos a hablar hoy y por eso la temática de hoy. Y, bueno, no nos enrollamos más con esto y vamos al tema. Primero, Mónica, ¿podrías definirte un poquito las edades en las que se considera adolescencia? Claro, la adolescencia para mí, quitando la tapa del perro joven, porque yo distinguiría la tapa de la adolescencia. Aquí hay muchas personas que estamos como en dos bloques, que hacemos cachorro joven adolescencia, adulto, serio, o cachorro adolescencia, adulto, joven, adulto. Entonces, yo me gusta separarlo en cachorro joven adolescencia, adulto, serio. Para mí hay dos meses por aquí sueltos, que son de los cinco, los siete, ocho meses, que para mí no entrarían ni en la adolescencia. O sea, es para mí el perro joven. Para mí sería la preadolescencia. Para mí esa etapa es la preadolescencia, que no está totalmente adolescente, pero ya empezamos a tener conductas y cosas que ya no son puramente de cachorros. De hecho, mi curso de cachorros va de dos a cinco. Y ahí, como tú dices, cinco a siete, está ahí un poco en ese periodo que tenemos que hacer. Sí, entonces yo la etapa de adolescencia lo haría desde los siete, ocho meses a los dieciocho, veinticuatro, en función del tamaño del perro. Porque sabemos que la etapa de vida es igual, la de un chihuahua que la de un mastigo. Entonces, como no es igual, tampoco son iguales la duración de las etapas. Entonces, hay esa fluctuación de meses, pero la principal es de los siete, ocho meses a los dieciocho, veinticuatro, como mucho, mucho, mucho. Y esa sería la etapa más, como digo, la rebeldía de las hormonas y la rebeldía de la adolescencia. Sí, yo pienso igual, lo único que cambiaría es que, ya te digo, yo de los cinco a los siete lo veo como una preadolescencia. De los siete al año hay adolescencia tal. Y luego del año a los dos años ya lo vería como más joven. Pero bueno, al final son palabras que cada uno lo ha asociado a una cosa diferente. Sí, pero bueno. El mensaje claro es que a esa edad hay cosas diferentes que tenemos que prestar atención. Que es un poco lo que os vamos a decir hoy. Mónica, ¿te has quedado congelada? No, no, estoy totalmente congelada contigo. Al final las palabras son las etiquetas que ponemos, pero lo que importa es el contenido que hay dentro, eliminando las etiquetas. Bueno, una cosa que quería decir es que... Dime, dime. No, no, dime, dime tú. Bueno, los nueve meses es una etapa... Yo siempre lo comparo con los 17 años humanos. Que son esa edad tan jodida. Y lo digo porque yo la sufrí muchísimo con Bongo. De hecho, yo empecé a tener problemas serios con Bongo cuando tenía nueve meses. Y me sorprendió mucho porque cuando yo buscaba en Google problemas con mi cachorro de nueve meses. Me salía un montón de gente que tenía muchísimos problemas justamente en esos meses. Y creo que sería un poco ese pleno auge, ¿no? ¿Qué cambios hay, Mónica? Va, te dejo a ti que los digas. Bueno, yo creo que sí, evidentemente cuando yo creo que a partir de los, sobre todo ocho o nueve meses, que es cuando las hormonas están revolucionando realmente el cuerpo del perro. Y siempre digo que las hormonas no están por capricho en el cuerpo. Tienen un papel fundamental. Entonces, se hace en el perro, tanto nosotros como en el perro, hay una serie de cambios. Tanto físicos como hormonales, evidentemente, no solamente las sexuales, sino hay muchas más hormonas en el cuerpo. Como a nivel psicológico. Entonces, pero es una etapa tan rebelde y tan delicada porque son muchos cambios a la vez en el organismo y en la mente del perro. A la vez en la exposición de estímulos. Entonces, es un perro, es una etapa que para mí el perro se vuelve como, vamos a poner en termillas, no me loco, pero sí que, uf, como demasiado sobre excitado con todo lo que tiene dentro del cuerpo que le está, lo que tiene fuera del cuerpo. Que son los estímulos, las ganas de comerse el mundo en ese sentido, de no hacer mi bolletero caso cuando nos comunicamos con él. Y es esa etapa en el que se forman estos cambios y en el que el equilibrio emocional del perro es muy delicado. Entonces, aquí tenemos mucho cuidado para mí. Dili, perdona. Bueno, para mí es la parte más delicada. Así que voy a quitar el resto de cosas. La fragilidad emocional del perro adolescente es delicada porque el perro reactivo no hace en la adolescencia. Las conductas agresivas que puedan haber nacen en la adolescencia. Los miedos e inseguridades se refuerzan en el caso de que haya en la adolescencia. Entonces, es todo muy delicado que tenemos que tener mucho cuidado con cómo nos comunicamos con nuestro perro y con cómo le ayudamos a absorber el entorno. No, por eso, porque hay mucha gente, antes lo hablábamos Mónica y yo, que mucha gente piensa de, bueno, cuando crezca ya se le pasará. Y todas estas cosas que decía Mónica, yo le llamo los problemas crecen. Bueno, los que tenéis mi edad os sonará una serie de la tele. Pero, bueno, sería un poco eso, ¿no? Y como realmente, así como la etapa de cachorro somos muy pesadas, tanto Mónica y yo, con la socialización y que el perro vea como normal lo que tiene a su alrededor y que se habitúe a todos los estímulos, en esta época es más, pues eso, ¿no? Cómo se va a relacionar realmente con todos esos estímulos que existen. Y aquí es donde entra que tenemos que dedicarle más tiempo. O sea, no al contrario. De hecho, ya os digo, hace poco recibí un mail de una persona que me decía, no, es que yo le voy a ir dejando hacer porque me desespera, ¿no? Al revés, tenemos que dedicar muchísimo más tiempo para realmente enseñarle, estar pendiente y realmente poder reforzar correctamente todas estas cosas que hemos ido construyendo en la etapa de cachorro. Mónica, ¿sigues ahí? Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Porque, además, yo creo que fíjate si es tan delicada esta etapa que gran parte de los abandonos se da en esta etapa. Por la incomprensión de la misma etapa que conlleva la responsabilidad de enfocarnos más en el trabajo de nuestro perro. Nuestro perro ha dejado de ser lo que hacía de cachorro. Vemos que cuando llega, cuando se hace adolescente, vemos que no es el mismo perro. Eso a muchas personas le crea una frustración muy grande porque se han enfocado durante cuatro meses o tres meses enseñándole cosas al cachorro y luego, de repente, todo lo que ha trabajado con el cachorro ve que no tiene sus frutos en la adolescencia. Y eso queda mucha frustración y mucha desesperación. No, digo que no es así. En la etapa de cachorro, al hacer todo ese trabajo, esa dedicación de socializar, de autocontrol, todo lo que hacemos con los cachorros, realmente has creado una buena base. Has creado unos fundamentos que en la adolescencia es cuando realmente hay que seguir. Lo que pasa es que quedan un poco tapados por todo esto que decimos, ¿no? Este exceso de energía, bueno, toda la rebeldía, como le podríamos decir, que no sería bien bien como la entendemos los humanos. Pero, bueno, tenemos eso y realmente hay que continuar con esos fundamentos. Hay que continuar para realmente que acaben de coger esa forma, ¿no? Es que me estoy imaginando como si fuera un edificio, ¿no? Has puesto bien las estructuras y ahora, claro, ahora falta poner lo demás. Sí, 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 es importantísimo enfocarse mucho en la etapa de cachorro, donde hay que sentar una buena base porque será lo que te da la fuerza y esa estructura también a la hora de conocer a su terro, es decir, seguir, pero con más ahínco. O sea, es muy fácil a un cachorro, por ejemplo, enseñar a la llamada. Por eso, en la etapa de cachorro tienes que, siempre digo, hay que focalizarse mucho en la llamada en cuanto a la creación del vínculo, porque será la piedra angular para la llamada en la adolescencia, que es cuando al perro le es más importante todo lo demás más que tú. Entonces, si partimos de la base de que creamos un muy buen vínculo de cachorro, ya tenemos ahí un ahorrarnos en la etapa de adolescencia. Si tenemos que empezar a crear vínculo en la etapa de adolescencia, nos va a costar mucho más porque nos va a desesperar más con los comportamientos, entre comillas como dicen, rebeldes y naturales del perro, que es la exploración del entorno. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Además, realmente aquí hay la comunicación también, lo que decíamos antes, el de saber cómo comunicarse con tu perro y cómo enseñarle todas esas cosas y cómo compartir tiempo de calidad, que al final el vínculo se basa en eso, en realmente que haya esa complementación. O sea, podríamos decir que al final sería más, pues eso, ¿no? Socializar, paciencia sobre todo, aquí es súper zen, y dedicar mucho tiempo a enseñar. Dime. El autocontrol imprescindible, para mí es también una de la base de todo perro equilibrado. Creo que un perro sin autocontrol es un perro que se te va de madre enseguida. Y luego otra cosa para mí muy importante, en la etapa de la adolescencia, que es relacionado con el hecho de la socialización, pero más con el tema de las habilidades sociales. El lenguaje cultural del perro adolescente no es el mismo que el de cachorro. Entonces, cuando tenemos que estudiar, que volver a estudiar, digamos otra vez, el lenguaje de nuestro perro, porque ya no va a tener esa invitación o ese lenguaje inocente del cachorro, sino que van a empezar, pues, a lo mejor los pedos enlizados cuando ven otro perro, las invitaciones a juego un poco más bruscas, y entonces eso a veces crea conflictos con otros perros que se caen en el error de tachar a nuestro perro de agresivo, quizá porque ha tenido un pequeño encontronazo con otro perro por no tener las habilidades sociales suficientes que están formando, porque el perro está aprendiendo todavía, y entonces a veces caemos en la trama de retirar al perro adolescente porque lo vemos muy rebelde y muy bravucón, y ya lo retiramos de las habilidades sociales y entonces ya lo empotamos. Entonces, sí que estamos creando realmente problemas reales en la organización y en la comunicación de los perros. No, además también aquí hay un aprendizaje también del humano, ¿no?, de nosotros, porque también tú coges miedo, ya no confías tanto en tu perro, porque, bueno, ya no es ese cachorro que no aguantaba todo, entre comillas, sino ya, pues, eso, ¿no?, hay esos, bueno, ese tira y afloja con otros perros, hay aprender a jugar. Yo también os quería hablar del bullying canino, que es un poco, pues, se da mucho en parques para perros, aquí en Barcelona les llamamos pipicanes, y al final es más un efecto de la persona que hay detrás de ese perro que del perro en sí, porque al final muchas veces sí que es cierto que hablábamos antes con Mónica que es importante tener ese equilibrio entre no sobreproteger, pero tampoco dejar ahí a tu perro que haga lo que le da la gana, para precisamente eso, para enseñarle bien las habilidades sociales y que sepa relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas veces que hay perros que no saben realmente comunicarse con otros perros y afectan a perros que están aprendiendo a comunicarse. Entonces, también es muy importante escoger con qué perros se va a relacionar nuestro perro adolescente, para que realmente aprenda, pues, eso, ¿no?, esas habilidades sociales, las aprenda de buenos maestros. Aquí es difícil porque al final siempre que hablo de perros equilibrados, pues, brillan por su ausencia, por desgracia. Hay muchos, pero, bueno, hay que saber verlos, también que, bueno, que las personas también estén dispuestas a estar en el ESO. Y, bueno, creo que también es importante el, bueno, con quién se relacionen, ¿no? Al final un poco es que me estoy imaginando al típico adolescente también que es muy importante el entorno en el que se mueva. ¿Qué opinas, Mónica? Y en este contexto pondría un poco el foco en el tema de, a la hora de relaciones con otros perros, no es lo mismo. Evidentemente, un perro se tiene que relacionar con todo tipo de perros, grandes, pequeños, adolescentes, cachorros, adultos, de todo tipo. Pero yo creo que tenemos que tener un enfoque más cuando nuestro perro es adolescente y, aparte, si vemos que, porque luego a la adolescencia cada uno le dice a los perros cuando son adolescentes, van a verlos que prácticamente están en la adolescencia hay otros perros que lo vas a sufrir. Entonces, primero es conocer nuestro perro. Y después de ese tipo de perro nos conviene juntarlo. Yo creo que el perro adulto es un producto equilibrado, o medianamente equilibrado. Yo creo que le va a ayudar mucho más a nuestro adolescente que juntarlo con otros perros adolescentes mucho tiempo, en el que las excitaciones suben mucho, las tensiones pueden también subir mucho. Si los perros no tienen ningún tipo de problema, esa tensión y esa sobreexcitación, un conflicto, una buena discusión. Entonces, vamos a lo que decíamos atrás. Esa discusión que tienen todos los perros adolescentes ya tachamos a nuestros perros de agresivo. Entonces, ahí es la rueda que no debería ser. Entonces, un perro adulto, si está más medianamente, ya no digo educado, sino equilibrado a nivel emocional, le va a dar los correctivos, entre comillas, de marcajes o de señales a nivel de nervioso corporal para marcar los límites a esta adolescente que quizás está pasando de la raya y que tiene que aprender a respetar los perros. Y esto es un poco, con lo que voy a hacer, si me permites, Pat, una... Tienes tres minutos, Mónica. Me voy a meter en un jardín, pero ya que me meto, me meto entera. Pero bueno, la gente que me gusta sabe cómo pienso. En la etapa de la adolescencia, con estos problemas que pueden haber o con estos pequeños conflictos que pueden haber con la rebeldía del perro, a veces queremos solucionarlo cortando de raíz, y cuando digo cortándolo, digo literal, a nivel de castración. A los seis meses, siete meses, ocho meses, a veces. A mí personalmente yo me digo que no se castra un perro, pero para mí es un profundo error castrar un perro durante la etapa de la adolescencia, que es durante la etapa del crecimiento, del metabolismo, del crecimiento óseo, del crecimiento, del desarrollo más, son... No deja de ser... Mónica, repite la última frase que no hemos perdido. Vale, no digo que el tema de la castración, cuando hablamos de las hormonas... En la última frase. En el desarrollo... Es que es muy importante también el desarrollo psicológico del perro en la función de las hormonas, porque también funciona la regulación del estrés. Entonces, si a nuestro perro joven que está aprendiendo y que está en desarrollo de carácter y de personalidad y de su equilibrio emocional, cortamos de raíz el trabajo hormonal, estamos... Yo creo que estamos haciendo en un flaco favor a nuestro perro que luego va a tener X consecuencias que tiene de cada perro e historia, ¿vale? Pero yo sí que... Lo que sí que pido es... Si tienes que caer a tu perro, cástralo cuando sea adulto, cuando se haya desarrollado totalmente, y en función de lo que realmente haya detrás del motivo de la castración. O sea, hay algún problema de salud, hay algún problema de exceso de ansiedad por las las encelos, hay un... Tu perro es que huele a... Bueno, pues entonces vamos a estudiar este caso y vamos a hacerlo. Pero para mí la toma de la adolescencia tenemos que sufrirla, entre comillas, o vivirla. Y luego ya tomaremos las decisiones que tengamos que tomar. Porque... Este es un tema súper... Este tema es súper polémico, ¿eh? Porque yo soy de también... O sea, yo soy de estudiar un mismo caso, primero mirar cada caso, y luego hablar con un montón de veterinarios, de tólogos, y me gusta ver la opinión de cada uno, y es un tema realmente que es que cada uno opina distinto, ¿no? O sea, tú opinas así, hablas con otro que opina diferente, o sea, que es genial, ¿eh? Al final, tener varias opiniones, pero creo que es un tema súper polémico, y la verdad que es muy interesante todo lo que nos cuentas. Y luego, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que cada uno debería, eso, ¿no? Analizar cada caso en particular y ver qué es lo mejor en ese caso, ¿no? Y no hacerlo por sistema. ¿No? Que es un poco lo que... Y luego ya lo último, lo prometo, pero a mí también es muy importante, que es no forzar los encuentros con los perros. A ver demasiado los encuentros y a veces somos nosotros los que generamos los momentos de conflicto por querer presionar al perro para que se relacione con otros perros más tiempo de que el perro quiere. Bueno, yo creo que un poco el perro no tiene que pasar por el tubo, o sea, no tiene que aguantarlo todo, o sea, realmente yo creo que tenemos que conocer muy bien a nuestro perro, como dices, Mónica, y ver que cuando en el momento que está incómodo o que realmente ya no está, sacarlo de la situación y tampoco obligar, o sea, porque como siempre digo, socializar no es achuchar y no hace falta que haya un contacto directo con ese perro en esas circunstancias para que se socialice con ese perro, o sea, con perros. O sea, realmente tiene que haber, como tú dices, no haber ese, ¿cómo lo has dicho? ¿No? No obligar el encuentro, ¿no? ¿Cómo has dicho? No forzar. No forzar los encuentros. Si el perro quiere conocerlo, bien. Si el perro quiere conocerlo, en plan, si el perro solamente quiere decir hola a otro perro, respetar que solamente quiere decir hola. Si quiere decir hola, ¿cómo estás? En plan de que se detiene dos o tres segundos oliéndose, pues hola, ¿cómo estás? Y luego nos vamos. Y si se llegan bien y los dos dan señales de querer jugar, pues que jueguen el tiempo que ellos quieran. Pero que ellos deben forzar, mira, mira, como muchas veces, mira, mira, mira un perrito, mira, y forzar, y forzar, y espero que estéis diciendo que no quiero, no quiero, no quiero, entonces, lo que tú dices, por lo que vas a hacer. Sí, porque hemos cambiado la máquina. Muchas gracias, Mónica, que ya se nos pasa y si no, no me cabe en el servidor. Y no lo puedo subir. Pero bueno, otro día, si queréis, si os ha interesado este tema y os interesa que Mónica y yo interaccionemos y así, hemos pensado que podemos hacer algo, pues un webinar, así que dure más y que no tengamos la limitación del podcast que sí que son 20 minutos, o sea, que si os interesa, nos lo decís y ya montamos algo tal. Y bueno, Mónica, muchísimas gracias por además acompañarme un día tan raro como este y nada, nos vemos la semana que viene a las 4, el martes y nada, muchísimas gracias, Mónica. Muchas gracias a ti, Patricia. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahora sí que estamos por vosotros. Bueno, 22, te dejo, Mónica, vale. Pasa que Mónica, te has quedado, te has quedado así, no sé si te ves, mira la vespa, ¿qué? Te has quedado con las, no sé si te ves en Facebook. ¿Te ves moviéndote? Sí, te ves moviéndote. No, en Facebook, en la plataforma. Como ahora Facebook, me llevo sin contacto. Te has quedado como congelada, pero bueno, te hemos escuchado bien, así que... Vale, pues vamos leyendo los comentarios que habéis ido dejando. Laura dice, uf, la vespa canina por la calle de la amargura me trae, nos lo creemos. Pues mucho ánimo, Laura, y como hemos dicho, ahí a dar caña. Victoria dice, a mí también me trae por la calle de la amargura, con todo macho que vea, se pone muy agresivo. A ver, también deciros que si hay una cosa tan específica como esto, sería bueno que estuvierais con un profesional que viera vuestro caso en particular y pudiera dar unas pautas y os enseñara cómo reaccionar en este momento. ¿No? ¿Qué opinas, Mónica? Sí, porque además yo creo que se ponen muchas cosas y a veces lo que se puede decir que es agresivo, lo que uno puede decir que es agresivo, luego viéndolo es sobre excitación, es inúmero de tensión, es inseguridad, es reactividad, o sea, realmente hay que ver el momento, la situación y el lenguaje del perro para decir qué es lo que le ocurre y cómo podemos ayudarnos. No, y más si estamos en etapas tan jóvenes, es muy importante que sobre todo tu Victoria aprendas cómo reaccionar en ese momento porque no sé con quién lo hablaba ayer, no me acuerdo, así con una alumna que tuve de una perrita que a veces no es tanto lo que pasa sino cómo reaccionamos nosotros, es decir, yo estoy en el parque y a lo mejor otro perro marca un poco fuerte a mi cachorro o mi perro o lo que sea y no es tanto lo que ha pasado sino cómo reaccionas tú después, en el momento y después porque si tú luego coges miedo, lo que decíamos, no, no dejas que interaccione o cuando interacciona te pones tenso, todo eso va a afectar muchísimo más que a lo mejor el hecho en sí que haya pasado eso. Aparte entre ellos muchas veces lo que nosotros vemos como agresividad realmente simplemente se han comunicado. ¿Qué opinas tú, Mónica? Sí, correctísimo. Y también en el momento incluso no el momento en sí sino a lo que hacemos justo después de ese momento de cómo gestionamos la situación para que el perro vuelva a la normalidad otra vez y que no se lleve esa tensión durante todo el paseo. Que también deciros, mira, Vespa está buscando la basura, no sé si os escucháis aquí la tía. Ya me he perdido, es que es una gula esta perra y no sé qué debe haber tirado ahí. Ahora se me ha olvidado lo que os quería decir, ¿ves? Se me ha olvidado por completo. Bueno. Sí, bueno, lo que hemos dicho es de lo de después de la situación para no llevar una tensión por el camino. Y también deciros que sabemos que no es nada fácil, que aquí hablamos nosotras como muy, todo muy fácil y realmente no es fácil cuando tienes un susto y sobre todo si tienes un perro pequeño de tamaño, es muy complicado controlar tus emociones y no asustarte y reaccionar correctamente y, o sea, que también entendemos que somos humanos y somos seres emocionales y como tales nosotros hablamos un poco de lo que debería ser pero luego en el momento, ostras, sabemos que cuesta un montón de saber eso, ¿no? Cómo gestionarlo. Laura dice, mi border tiene 13 meses y me echa pulsitos de vez en cuando. Bueno, en lo que... Tienes que... ¿Qué te pasa? Laud dice, uff, mirela. Jack acaba de cumplir 9 meses, hay que ver, hay que ver que le sale la vena rebelde. Bueno, ya te digo, es que los 9 meses es tremendo. Bueno, hola, Puri, Noemi dice, yo llevo a mis 12... ¿Eh? No, te digo, es que esta es mi tía. Ah, vale, pues mi madre también está por aquí, o sea, es toda la familia. Dice, Noemi dice, yo llevo a mis 2 cachorros de 14 meses y 7, y 7, todos los días, un paseo de 3, ay, que no lo leo bien, todos los días, un paseo de 3, a un... O sea, que lleva a los 3, ¿no? Vale, vale, y todos los días, un paseo de 3, a un parque con muchos perros que ya conocen y juegan entre ellos. Vale, decirte aquí Noemi, no sé si está de acuerdo, Mónica, pero también es importante que no siempre vea siempre a los mismos perros porque entonces sabrá a lo mejor interaccionar con esos perros pero muchas veces los perros tienen más problemas cuando es algo nuevo, ¿no? Un perro nuevo, una persona nueva, entonces es bueno que vea a sus colegas pero también es bueno que interaccione con perros distintos. No sé qué opinas tú, Mónica. Sí, totalmente de acuerdo y no solamente que sepa relacionar con los perros en un parque sino simplemente saber reaccionar cuando van paseando y en otro perro no solamente que vea a otro perro sino también que aprendan a reaccionar cuando a lo mejor otro perro es reactivo con ellos entonces que ellos sepan mantener la calma en ese momento. Y también el tema de la correa que muchas veces los perros, bueno, pasa mucho, ¿no? Que perros sueltos ningún problema y en el momento que ponemos correas cuando vienen todos los males. Aquí también pues hay que saber interaccionar de todas maneras. Sofía dice siempre buena la info, las etapas no se pueden evitar, hay que informarse para poder entenderlos y ayudarlos. Genial, Pat y Mónica. Gracias Sofía, qué bello. Ey, Alba, Malé juega muy bien con todos los perros y razas, es bastante bestiota pero siempre jugando pero juega igual así que con niños, yo creo que lo ve como cachorros. No, es que Malé es un amor de perra, es una alumna y pero con los niños supongo que también controla mucho la boca y todo, ¿no, Alba? Mira, Y esta es mi madre. Hola, hola, Andrea dice sí, porque la mayoría de veterinarios lo recomienda antes del primer celo por redención es complicado, es que este tema es que podríamos hacer yo creo que vamos, 80 programas. Y luego dice, hola, pregunta para después, ¿puede ser que si un perro no vive la etapa de cachorro y joven pero adolescente como un perro normal esta etapa se alargue después? Tengo una perrita adoptada con falta de primera socialización que llegó a casa con 6 meses y hasta los 9 no empezó a coger confianza dentro de casa por lo que no pudimos trabajar con ella. Ahora con un año y medio todavía veo comportamientos de cachorra. Bueno, es que está en una etapa aún que no se consideraría adulta del todo y es normal que cuando llegan a casa los perros adoptados tienen una etapa se suele decir 2 meses. Aquí también va a depender mucho de cada perro hasta que realmente son ellos mismos dijéramos. ¿Qué, Mónica? Te toca a ti. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Primero que cuando adoptamos un perro realmente no conocemos el carácter del perro hasta que pasan varias semanas y meses. Es cuando ya normalmente nos reconfianza y empiezan a coger el título con nosotros. Ahí es cuando empezamos a conocer realmente al perro y es cuando el perro empieza a ser verdaderamente él. Entonces sí que hay conductas que puede ser que no es que no las haya vivido antes sino que no las ha experimentado antes y entonces es nueva. Entonces, como igual que un cachorro ofrece una conducta nueva es curiosidad y depende de qué gestos o qué comportamientos se haga en un perro adulto pues quizá también que no es adulto es lo que dicen que todavía no ha llegado a la fase adulta con lo cual sí que puede ser este tema. Y además aquí vemos otra vez un poco lo mismo no sé si esta perra estaba castrada a los seis meses porque sí que el comportamiento infantil sí que perdura mucho más en el tiempo en los cachorros en los perros que están castrados tan jóvenes porque no han aburado. Si la adoptó seguramente sí porque normalmente las protectoras muchas de las perritas que salen ya salen. Carlos te dice gracias Mónica gracias Mónica bueno Andrea dice que te ve congelada yo te sigo viendo congelada que lo sepas como te oímos no pasa nada y Valentina dice opino que el webinar conjunto sería genial ya que el tema del perro joven es muy interesante y del que se tiene menos información para mí por lo menos no sabía que había que seguir tan al pie del cañón y me alegro de haberlo aprendido hoy así podré estar frente de mi cachorro perro joven de siete meses y medio muchas gracias. Sí a ver pues mira Mónica ya agendaremos si podemos meterlo ahí en algún hueco sí por eso creé un curso para eso o sea en noviembre empezamos el curso el perro joven y es un curso porque claro yo veía que pues a ver cada curso sirve por supuesto para todos los perros pero los perros pues eso no jóvenes adolescentes como le queramos decir tienen unas unas particularidades como hemos hablado hoy y yo por eso creé el curso del perro joven para tratar exactamente esas cosas y sobre todo dar apoyo en esta etapa tan dura ¿vale? porque al final no es tanto lo que os podamos enseñar Mónica y yo de conocimientos que también sino es más la guía el seguimiento que os damos en vuestro día a día que creo que es lo más difícil ¿no? ¿qué opinas Mónica? Sí una cosa es la teoría y otra es la práctica entonces en la práctica hay cosas que uno puede hacer por su cuenta pero hay cosas en las que es necesario e incluso recomendable hacerlas junto con un profesional porque el saber interpretar el lenguaje del perro es vital para saber entenderle y cuando decimos profesional a veces a ver en casos por ejemplo que hay comportamiento agresivo como decía ahora no me acuerdo alguien comentaba sí pero por ejemplo los cursos online tanto los que hacemos Mónica como los que hago yo aunque sean online hacemos un seguimiento brutal o sea de hecho ahora que doy más online que presencial diría que llevo más seguimiento de mis alumnos online que cuando hacía solo presencial porque al haber el grupo de Facebook donde la gente va colgando sus vídeos y todo puedes ver ahí el día a día y realmente no se te escapa ninguna situación puedes actuar en cada momento y ver como como bueno como hacer el ejercicio como modificarlo porque al final los conceptos los ejercicios se tienen que adaptar a cada uno de vosotros de vuestras circunstancias y de vuestros perros Lau dice pregunta que me sirve con el tema este de los cursos de distancia para mí muchas veces es mucho más efectivo que el presencial en cuanto a que los vídeos son tan tan poderosos en cuanto a la observación del lenguaje corporal que observamos muchas más cosas y podemos analizar mucho más que en persona que se nos escapa a ti y a mí a todo el mundo muchísimos detalles porque no podemos estar mirando a todas estas cosas a la vez entonces yo la verdad es que me quedo fascinada con la eficiencia de la evaluación de los vídeos y de las cosas los detalles que pueden salir de ahí que en persona sería imposible también y ya no solo cuando hay una modificación de conducta sino ya a nivel de entreno porque muchas veces alguien te dice esto es que no me sale me lo invento que mi perro se siente y luego ves el vídeo y dices como se va a sentar la madre de Dios que mira donde estás poniendo la mano que a veces no es tanto en modificaciones de conducta sino a veces en cosas tan simples como enseñar una conducta sencilla y además también es cuando tú te ves porque a mí me pasa yo cuando grabo los vídeos para vosotros a veces me veo y digo pero mira donde tengo la mano o mira donde he hecho no sé qué o sea que también es bueno para uno mismo el verse cómo está haciendo las cosas sí 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 esto lo puedo comprobar también con el programa de el de reforzando la llamada que fue online que forma parte digamos del entrenamiento pero es para mí es muy importante el momento en el que lo llamas entonces para mí es muy importante observar el lenguaje del perro para saber en qué momento tenemos que llamarlo para no estar ven 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 y desgastando tanto el tema de la llamada y eso y por eso digo que es tan tan poderoso porque a veces son señales mínimas y dices aquí ves esto pues aquí es donde tienes que llamarlo y súper poderoso a mí me encanta sí sí Lau dice pregunta que me surge ¿hay alguna forma de evitar futuros miedos o reactividades? lo digo porque ya que el otro día se asustó pasando por un lugar de mi comunidad y no sé el por qué estuvo dos días que cuando pasaba por ahí no quería e intentaba huir yo traté de no obligarlo ni forzarlo dos días después ya no le no le dio miedo pasar por ese lugar ni había rastro de miedo quizá fue algún ruido o algo que yo no escuché puede ser cualquier cosa Lau o sea realmente a veces o no a veces también es algo impactante por ejemplo la Vespa la atropelló una bici hace un año o así y bueno es lo que hablábamos antes con Mónica que es más cómo reaccionas tú después yo ya en el momento que pasó eso ya me puse las pilas con las bicis entonces empezamos a ver bicis lejos positivizando y ahora la tía pues no por desgracia incluso no le ha quedado ningún tipo de miedo y se vuelve a cruzar a las bicis pero también aquí depende mucho sí sí aquí depende mucho del perro y también de lo que hayas hecho con ellos ¿sabes? a nivel mental me refiero ¿no? Mónica y además aquí lo importante es lo que ha hecho Lau que es seguir siempre al ritmo que marca el perro pero no dejar eso aparte sino como siempre digo no evitar el problema sino afrontarlo para ayudar al perro a superar eso vete tú a saber qué ha sido si ha sido un olor si ha sido un ruido si ha sido cualquier cualquier cosa que esto nos ha pasado por alto pero el perro sí que lo ha captado y no ha sido ningún ¿sabes? ni le hemos dado importancia y ellos enseguida se quedan Noemi dice mi Dalmata es muy apático y tiene 13 meses parece como si fuera autista en el parque con perros genial con todos le cuesta un poco cuando cuando llega a un perro nuevo pero va lentamente hasta leerlo y después juega bueno genial el hecho de y ya está te hemos perdido vuelve a decir Mónica quizás tiene una energía un poco más baja y es un perro más sedentario y se toma las cosas con más calma y es más observador es más bueno es más viva la vida en plan yo me meto en mi universo y bueno sí que exploro juego y tal pero puedo como que a mi rollo no es que también hay que respetar un poco el carácter de cada perro o sea por ejemplo a veces pensamos por ejemplo por tener un Dalmata ¿no? todo el mundo es un perro súper activo súper tal entonces ya como que tenemos esa imagen de nuestro perro y nuestro perro pues tiene otro carácter y hay que respetar también su tiempo y su espacio y que bueno que eso Viviana dice muy interesante gracias chicas mira Luz hola Luz hola las dos maquinotas muchas gracias a las dos por toda la info y ayuda con Darwin y lo que te queda Luz Judy dice Morita de cachorra jugaba bien con todos los perros después de su primer celo ya no le gustaban los perros cachorros y pequeños eso fue por la adolescencia como que la desesperan también cuando los perros van creciendo ya no bueno van como seleccionando más sus compañeros de juego Mónica sigue y además las hembras una vez pasa es un primer celo que ya pasan a ser entre comillas mujercitas así como durante la tapa de cachorros pues le da igual que se acerquen los perros machos hembras le guanan el culete o no cuando ya tienen el primer celo ya son más reservadas en el sentido de que no dejan tanto que le guanan el culo si no están celo y se vuelven un poquito más irastibles en ese sentido de hecho una de las consecuencias entre comillas de las hormonas en las hembras es esto es un poco más la irastibilidad que pudieran tener las hembras durante una pequeña fase de esta fase completa pero que vamos que lo que tiene que hacer es para mí es bueno no no reforzar digamos ese comportamiento no apartarla tampoco si ella marca a un macho pues dejarla totalmente libre para que marque a un macho en plan no te acerques a mí porque no quiero que te acerques y que ella marque su propio espacio siempre y cuando siempre vigilando las tensiones y las historias pero un marcaje como siempre digo es un marcaje es algo completamente sano que jamás hay que hay que parar ni hay que cortar Andrea dice la castramos más tarde porque como tenía y tiene mucho miedo a la gente no quería que al llegar tuviera otra experiencia traumática la castramos al año y Carlos se queja de que no salta su pregunta pero yo no la veo por ningún lado yo he ido uno a uno Carlos vuelve a poner de Andrea ¿tienes algo que comentar? ¿de qué? de que la castró al año bueno lo que comentaba lo que he comentado ahora de hecho el comentario castrándola al año no deja de estar en plena periodo de la adolescencia que no se termina hasta los 18 24 meses con lo cual en la etapa de los 18 meses hasta los 18 como mínimo para mí es una etapa en la que evitaría evitaría castrar en la medida de lo posible mucho más si el perro es inseguro o tiene algún problema de miedos o en caso de hembras tiene algún problema de alguna conducta agresiva lo que sea o reactividad cuidaría muy mucho de que estar en esas edades pero sí puede ser eso porque ya te digo ahí hay un montón de polémica y cada uno me decís una cosa y yo me empapo de todos la audiencia a mí no me sale vale guay Andrea dice gracias salgo a pasear motivada hoy bueno tienes que salir motivada siempre Andrea Laura dice es muy difícil corregir comportamientos agresivos aquí tendríamos que hacer tres webinars más depende del caso Laura depende del caso de la implicación de la constancia del perro de todo es como decir ¿cuánto vas a tardar en saber inglés? pues yo que sé que hay gente que en un mes te habla un inglés que flipas y otros que llevamos toda la vida y hacemos una pronunciation que te cagas o sea depende depende vale vale y cuando tiene una serie de perros a las que tiene manía ha superado bastante bien la reactividad hacia otros perros pero tiene tres en el barrio que no hay manera de cruzarse sin gruñir ¿cómo se debería hacer? venga se te la dejo a ti Mónica que te mola este tema bueno yo frente a estos casos que son tan puntuales con perros tan fijos para mí es super fácil bueno super fácil en el sentido de que ya los tienes localizados ¿vale? es decir sabes que son ese tipo de perros estos perros en concreto y si tienes confianza con la persona para decir oye podemos caminar durante un rato un par de manzanas juntos y que ¿sabes? y que al final los perros dejen de verse quizá frontalmente y pasen a pasear de forma lateral y que compartan un paseo tranquilo y un paseo agradable en cuanto a esto lo haces varias veces no te digo que se van a llevar como hermanos pero sí que puedan llegar a ignorarse o que su reacción vaya a ser mucho menos y sobre todo evitar quizá las confrontaciones visuales frontales con ese tipo de perros también hay que decir sí también hay que decir que realmente hay perros que se tienen más o sea hay perros que se cogen manía por el tipo de energía que desprenden el tipo de emoción que desprende y tal y lo ve y se cogen manía pero bueno yo lo que haría sería si tenemos el permiso de la otra persona y la ayuda de la otra persona pasea quedares y bueno pues vamos a pasear un par de calles y luego ya nos vamos pero nos vamos con los perros tranquilos María que vas a hacer amigos en el barrio cariño me dice venga va que tenemos un montón y yo casi las 5 y tengo muchas cosas que hacer chicos no sé si es estrés o cómo describirlo pero su conducta es diferente como bostezar mucho no le gustan las caricias no te mira la cara no acepta comida de tu boca mientras mis otros sí le acaricias y se va no se deja tocar por extraños cuando es de noche y baja la visibilidad se pone a su estadizo con miedo luego es muy bueno con perros juega bien lo que decíamos Noemi que es que al final cada caso es un mundo aquí habría muchas cosas que mirar pero también decirte que como decíamos antes cada perro tiene su carácter y su espacio y sus ritmos no puedes hacer no puedes tratar a tus perros por igual porque cada uno tiene unas necesidades distintas ¿qué opinas Mónica? sí 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 estoy de acuerdo pero quizá hay ciertos casos que no estaría de más hacer una buena revisión veterinaria para descartar cualquier cosa que pueda llegar a afectar que no haya causas orgánicas orgánicas y no orgánicas ¿sabes? cuando cuando vemos un comportamiento quizá demasiado extraño no está de más una buena revisión al menos descartar y luego si descartamos todo y todo está bien nos centramos en el comportamiento pero para mí primero en segundo caso es descartar el tema de salud y luego ya nos centraremos después en el comportamiento sí me acuerdo de un caso hace años de un perrito que era como un poco bueno sobre todo cuando son de repente o sea cuando hay algo de repente sospecha siempre que hay algo físico y bueno el perro tenía bastantes comportamientos agresivos que nunca había tenido y resulta que tenía un pinzamiento en la espalda súper bestia entonces bueno hay que mirar a veces estas cosas que no tiene por qué ser el caso oye Noemí no decimos que esto no no tiene por qué te puedes caso pero una simple ella ha comentado una simple ética alimentaria yo recientemente estoy trabajando en un caso de un bully con mucha reactividad o sea no con reactividad con mucho instinto de depresa y cero autocontrol o sea mucha obsesión y se le han hecho unos análisis y le han dado bueno tiene un problema de riñones los dos riñones que era este tratamiento entonces aparte de tener unas alergias que tenía brutales a más a más tenía un problema camuflado de riñón que esto no es que eso le provocara la actitud sino que es muy posible que la irascibilidad por una molestia porque el organismo no se funciona bien evidentemente eso se produce también en el comportamiento sí totalmente de acuerdo Carlos dice una pregunta ¿cómo se podría corregir el hecho de que Sherpa mezcla de galgo podenco de año y medio juegue con mucha intensidad a veces pareciera que caza a los más pequeños atados mucho más tranquila y tranquila el problema es cuando está suelta gracias claro no avices que no quiera cazar es que hay muchos conejos en el parque Jack Russell bichones es bueno no lo que está muy pequeño a un aparte galgo y podenco o sea dos razas que son de caza pequeña de caza menor autocontrol autocontrol y un poquito más de control distinto pero los extintos ya vamos el extinto está ahí y puedes intentar canalizarlo hacia otro lado o rebajarlo un pelín pero desaparecer no va a desaparecer un extinto me dice muchas gracias por la info carlos tu pregunta le pregunté si hay algunos estudios que muestren que una educación familiar más educación que una educación familiar más educación estimulación y socialización temprana adecuadas para el cachorro ayudan a gestionar de mejor forma la adolescencia en los perros bueno estudios hay muchísimos sobre cómo afectan las etapas tempranas esto no sé si hay alguno no sé si Mónica tú conoces alguno específico que sea en educación familiar entiendo que es que estén con la familia humana ¿no? entiendo que entiendo también que es eso pero vamos aparte de los estudios ya no solamente son los estudios sino los que entran prácticamente de cajón es sumarle al estudio sumarle el sentido común y sumarle la o sea un perro que no está socializado con personas con niños y con perros difícilmente podrá tener una actitud normal con personas niños y perros Valentina dice en qué consiste el marcaje en perros venga Mónica te la tengo a ti oye mira cómo tira la pelota ¿eh? o mira tíde buenas estas cosas venga bueno marcaje en perros Valentina es el típico marcaje al aire digamos es cuando aparte es muy típico de hembras a machos sobre todo cuando le viene a hablar del culete y tal las hembras si no están en cero no se van a dejar oler entonces lo típico de o bien que le miran con tensión así de refilón o bien o bien te hagan un pequeño gruñido o bien lanzan un marcaje al aire sin la intención de morder es un aviso un aviso de lárgate dame mi espacio que no quiero que te acerques o no quiero que hagas lo que estés haciendo en eso siempre tenéis que mirar más la intención que que nada o sea la intención en este caso es que se aparte no es hacer daño ni agredir ni mucho menos vale vamos allá que si no con moli a veces te desesperas en los paseos pero siempre salgo motivada volver no siempre vuelvo así gracias bueno entonces motivación aquí estamos cariño Noemi dice tiene alergia alimentaria muchas visitas a veterinario demasiadas y seguro que los picores le amargan un poco muchas gracias a las dos pues nada chicos muchísimas gracias bueno creo que ha sido un día muy muy chulo así de diálogo y coloquio y poder compartir cosas ya hablaremos Mónica y yo de hacer algo pues eso más largo y tendido y nada muchísimas gracias Mónica es que eres una pasada a ti el día gris te ha transformado en al menos distensión y risas y conocimiento y poder eso y poder ayudar a los perros cuando más los necesitan que es en esa etapa rebelde sin causa sí que bueno espero que hoy os vayáis con ese mensaje que el mensaje es que dediquéis más tiempo en esta etapa que realmente es cuando más los necesitan o sea a ver todas las etapas necesitan su tiempo y su dedicación y todas tienen su importancia pero realmente la adolescencia creo que es es cuando se pone más a prueba dijéramos ¿no? es hay un dicho bueno un dicho una frase de estas que corren por internet que dice quiéreme cuando menos cuando menos me lo merezco o algo así bueno como diciendo cuando estoy más repelente cuando necesito que me quieras más pues aquí pues aquí es un poco eso que realmente en este momento cuando realmente nos desespera más nuestro perro es cuando más nos necesita y necesita que dediquemos más tiempo y paciencia pues sí totalmente muchas gracias Mónica y a todos los que estáis aquí que hemos llegado a ser 50 en la sala que lo sepáis bueno hasta luego hasta luego chao 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 chao